La entrada en vigor del Acueducto Independencia no significa que de manera automática se garantice el abasto de agua las 24 horas del día en Hermosillo, reconoció el director de agua de Hermosillo, David Contreras Camú. El director de la paramunicipal comentó que no será este verano cuando se garanticen las 24 horas de agua para Hermosillo, con todo y la entrada en operación del Acueducto Independencia y sus 75 millones de metros cúbicos anuales. Yo siento que no, el proceso puede durar hasta un año probablemente, depende de que cómo vayamos encontrando las redes al momento de que les estemos suministrando el agua, dependiendo ahí si hay alguna falla e irla corrigiendo. Comentó que de momento se continuará operando bajo el esquema actual que implica la racionalización del servicio de agua potable y cuando llegue el agua del acueducto se comenzará a suministrar en las colonias que le corresponde. Es un proceso que no me gustaría adelantar, pero siento que de aquí a un año podremos estar regularizados completamente. Con información de Germán Contreras para Canal Sonora.